MENSAJE DE CUARESMA 2019 Queridos amigos e hijos de nuestra diócesis de Granada, hemos iniciado el tiempo de la cuaresma. Damos gracias al Señor por darnos este tiempo de gracia y de bendición para profundizar o volver a ese camino de renovación en el que nos encontramos contigo con más fuerza y se reactivan en nuestra vida pasos seguros hacia ese dejarnos envolver por el amor mismo de Dios. ¡Qué gracia más grande para vivir estos 40 días en los que podemos volver a descubrir, vivir y desarrollar lo más original del ser cristiano, del discípulo de Cristo y miembro de la Iglesia! Hagamos este camino cuaresmal con la convicción absoluta de que nuestra conversión va a mejorar el mundo. Y lo hace mejor porque asumimos el compromiso de volver a seguir las huellas del Señor, a dejarnos preguntar por Él, ¿qué quieres que haga por ti? Y vivir y relacionarnos con los hombres, con el amor mismo de Dios. Dejemos que sea el Señor el que entre en nuestra vida. Es verdad que esto es difícil, por eso en este tiempo de cuaresma les animo a hacer tres conversiones. La primera conversión, pasar de la inestabilidad a la oración. Segunda conversión, pasar de la división del odio al ayuno. Y tercera conversión, de la polarización a la limosna. Primera conversión, convertirse de la inestabilidad a la oración, a un diálogo abierto y sincero con Dios. Parece que en nuestra cultura y sociedad nada hay estable y fijo. Es decir, podemos hablar del relativismo. ¿Qué significa esto en la vida de los hombres? Tienes que hay unas líneas de fondo para eliminar a Dios y dejar sin fundamento al ser humano. Tienden a hacerse presentes en nuestro mundo. Hemos oído hablar de ellas, pero quizá no caemos en la cuenta de lo que afectan en lo más profundo de la vida del ser humano. Bueno, me detengo en ellas un momento. Primero, es la secularización. ¿Qué es la secularización? Es el intento de hacer desaparecer a Dios de la conciencia personal y comunitaria, oscureciendo en el caso de nuestro entorno el carácter único de la persona de Cristo de múltiples modos, de tal manera que los grandes valores que se han fraguado en la tradición de la Iglesia pierden cada vez más su eficacia en los proyectos de vida y en la forma de vivir de los hombres. Todo es cambiable, nada es seguro, todo es virtual. Segundo, la otra cara de la moneda es el agnosticismo. ¿Qué cosa es el agnosticismo? Con el intento de reducir la inteligencia humana a simple razón calculadora y funcional, se quiere ahogar el sentimiento religioso que está inscrito en lo más profundo e íntimo de la naturaleza humana. Ambas caras, tanto la secularización como el agnosticismo, destruyen los vínculos y los afectos más dignos del hombre, convirtiéndonos en personas frágiles, precarias, dependientes e inestables, con unas relaciones virtuales que no llegan a descubrir lo que significa y supone el misterio de Dios. Esa llegada de Dios en medio de nosotros, haciéndose hombre y encontrándonos con Él, haciéndonos descubrir las medidas reales y el misterio de la existencia y de las relaciones entre nosotros. De alguna manera están unidas y se impulsan mutuamente en una dirección contraria al anuncio del cristianismo e influyen en el ser humano, sobre todo en quienes están madurando sus orientaciones y sus opciones. ¿Qué se nos ofrece en este tiempo de cuaresma? La oración El diálogo con Dios que nos encamina al diálogo con todos los hombres y no a un diálogo virtual, sino de tú a tú, como Dios mismo lo hace con los hombres. La oración frente al relativismo nos ofrece los más sublimes objetivos de la vida y nos guía a la sublime satisfacción de buscar la libertad en relación con la verdad. Descubramos con más fuerza la oración que salió de labios de Jesús como es el Padre nuestro. Dios se nos manifiesta como un Padre que nos quiere y quiere a todos los hombres, que desea que salgamos de la autoreferencialidad para vivir saliendo de nosotros mismos y encontrándonos con Dios en Jesucristo que nos ha mostrado el verdadero rostro de Dios y del hombre. Convertirse entonces de la inestabilidad a la oración, estableciendo un diálogo con Dios que se hizo hombre y nos hace ver con el corazón y la razón que es este Dios el que espera y necesita el corazón humano. Cuaresma es tiempo para aumentar en nuestra vida la oración y descubrir todo lo que nos ofrece. Ayuda a mejorar nuestra existencia, a mejorar la vida social y a no perder la conciencia de la verdad. Segunda conversión Convertirse de la división al ayuno En medio de tantos conflictos que asolan la historia de la humanidad, en medio de tantas divisiones que nos enfrentan, en medio de fragmentaciones, rupturas y falsas solidaridades con tantas personas asoladas por la violencia, con hambre o buscando otros lugares donde vivir, ¿cómo olvidar aquellas palabras del Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II que nos decía que Cristo, nuestro principio, Cristo, nuestro camino y nuestro guía, Cristo, nuestra esperanza y nuestro término, que no se cierna sobre esta reunión que era el Concilio Vaticano II, otra luz si no es Cristo, luz del mundo, que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las palabras del Señor, nuestro único Maestro, que ninguna otra aspiración nos anime si no es el deseo de serle absolutamente fieles. ¿Y por qué el ayuno? Porque el ayuno nos ayuda a la misión que se nos ha dado. Jesús, orando y ayunando, se preparó a su misión. El ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. De ahí que podamos decir así, quien ora, que ayune, quien ayuna, que se compadezca, que preste oído a quien le está suplicando y desea que le oiga. Qué bien viene escuchar a Jesús aquellas palabras, tanto en el encuentro con el ciego de nacimiento, como con el leproso, ¿qué quieres que haga por ti? Si quieres, puedes limpiarme. Quiero, queda limpio. El ayuno es necesario para vivir la caridad, para vivir el amor, para vivir la misericordia. Y nos ayuda a cultivar el estilo del buen samaritano que se inclina y ayuda al hermano que sufre. Los padres de la iglesia hablan de la fuerza del ayuno, capaz de hacernos morir al viejo Adán y de abrir en el corazón del creyente el camino hacia Dios. San Juan Pablo II decía del ayuno que bien mirado tiene como último fin ayudarnos a cada uno de nosotros a hacer don total de uno mismo a Dios. En cuaresma, el ayuno nos dispone a entrar en una manera de vivir que supone una opción. Intensifiquemos todo lo que alimenta el alma y la abre al amor de Dios y del prójimo. Y por último, tercera conversión que les invito a hacer en este tiempo de la cuaresma, convertirse de la polarización a la limosna. ¿Qué hondura tiene pensar que la sociedad perdura si se plantea como una vocación a satisfacer las necesidades humanas en común? En definitiva, ser un ciudadano es ser y sentirse citado, convocado a un bien, a un fin consentido. Y también es obligado a acudir a la cita que se nos hace. Pero hemos de preguntarnos, ¿somos convocados o polarizados según conveniencias? ¿Somos convocados a buscar el bien común en todas las necesidades que tiene el ser humano? Apostemos por una humanidad, por una sociedad, por una Nicaragua, por una Granada, por una diócesis, en la que todos estemos sentados en la misma mesa. Apostemos por un mundo en el que el tejido social que hacemos no destruye a nadie, no hace brechas, no divide, no rompe las relaciones, exige el sacrificio de todos y no de unos pocos. La polarización es la que no sienta a todos en la misma mesa y provoca que los conflictos cada vez se extiendan más, porque no sirven buscadores de dar belleza al mundo sin bondad. Necesitamos hombres y mujeres que apelen a lo hondo de la dignidad del ser humano. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios que apelen a la sabiduría que hace la verdadera revolución de la memoria. Somos hermanos y que vivan en la búsqueda de la justicia verdadera que exige encontrarnos y recordar los grandes valores, abrir manos, abrir el corazón, hacer fiesta, trabajar juntos, amasar solidaridad, crear puentes y no derribarlos, buscar encuentros y no conflicto y división. Frente a la polarización que busca lo mío y lo de los míos, la cuaresma nos ofrece la limosna para vencer la tentación de idolatrar las riquezas y que busca asumir con decisión aquellas palabras de Jesús, no poder servir a Dios y al dinero. La limosna vence esta tentación y nos educa para socorrer al prójimo en sus necesidades y compartir con los demás lo que poseemos. La purificación interior tiene gestos exteriores a favor de las necesidades de los hombres. Qué bueno es tener la valentía de hacer gestos y acciones que den esperanza. Y esto no es simplemente para dar una belleza externa a la vida o por pura racionalidad. Se trata de hacer gestos que manifiesten la necesidad imperiosa de convivir para construir juntos este mundo donde todos participen del bien dado por Dios para los hombres. La limosna pues nos hace compartir bienes, intereses, justicia, paz social, acercamiento de los hombres. La limosna también es creadora de la cultura del encuentro y de la esperanza que fomenta nuevos vínculos. La limosna gesta una revolución interior en quien comparte pues le hace consciente de las necesidades de todos los hombres y nos capacita para negociar siempre con los valores propios de la dignidad del hombre. Frente a la polarización que crea discontinuidad desarraigo caída de certezas y no lugares es decir espacios vacíos sometidos solo y exclusivamente a lógicos a lógicas instrumentales ofertemos en este tiempo de la cuaresma la limosna que se traduce en proyectos que aportan encuentro entre todos los hombres. El tiempo de cuaresma nos permite vivir una vez más la conversión desde el seguimiento radical a Jesucristo. Seamos audaces y valientes para construir nuestra vida y la historia de los hombres con estas tres armas la oración el ayuno y la limosna. Concluyo que en este tiempo de cuaresma el Señor conceda a todos la fuerza necesaria para luchar contra el mal y retornar al camino del bien. Les invito al arrepentimiento y al perdón. Cuando tu conciencia te haya dicho que has actuado mal recibirás el perdón. Aunque hayas hecho lo peor siempre tendrás la oportunidad mediante el arrepentimiento de recuperar la condición de Hijo de Dios y volver a integrarte a la iglesia como miembro vivo de la comunidad cristiana y ser acompañado en tu vida ante las adversidades. Queridos hermanos y hermanas hemos vivido en Nicaragua momentos tan conflictivos de violencia y falta de respeto a la vida humana pero Jesús nuestro Maestro y Dios se hace presente mediante su Madre María la Inmaculada Concepción. Contamos con ella y si nos apoyamos en esta fuerza que transforma un corazón de piedra en uno de carne podremos resolver los conflictos que vivimos hoy como personas como familia y como comunidad. Ánimo queridos hermanos y mi bendición a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.